Hola a todos, aquí la Hugin Camila en un nuevo video, hoy voy a reaccionar a los mejores y peores cosplays de los Creepypastas así que, comencemos. Este cosplay es hermoso, en serio se ve muy bonito, este chico en verdad parece a Nathan, ya que se esforzó en su atuendo y logró parecerse al personaje. Aquí tenemos a Superman, muajajajajajajajaja, XD, 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 DDD, en serio es que parece que cogieron paquete de condones Playboy, y los inflaron, lo único que tiene de parecido es el traje XD. Aquí tenemos otro buen trabajo de cosplay, en serio este chico se esforzó para parecerse a la Hugin Jack, en serio el cosplay es muy bueno. Y volvemos con otra mierda de cosplay En serio este hijo de puta no sabe de que ven es pálido y no moreno Solo lo que tiene de parecido es la gorra joder Estos dos también hicieron un buen cosplay de Candy Pop y Candy Kanye En serio que los dos se parecen a los bufones más sádicos y sanguinarios En definitiva un buen trabajo de cosplay Otra vez volvemos pero esta vez Con dos putas que quisieron hacer cosplay de Nina y Jane de Kilo En serio el cosplay está para cagarse de la risa XD Yo no sé por qué estos chicos se las arreglan para parecerse a Jason Ya que estos chicos si se ven iguales al juguetero pelirrojo De seguro habrán chicas que se enamoren de estos buenos trabajos de cosplay Mierda 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 Este es un tixitobio de las primeras mierdas de las que te encuentras en el tacho de la ropa sucia Que está en tu cuarto o en el baño En serio esta pendeja hizo eso para disfrazarse del personaje Este cosplay de Jane de Kilo es hermoso Este si es un buen trabajo y también las chicas le dan más realismo al personaje Este es el último que pondré Este es uno de los cosplay que más me emputo Yo era fangil de la Hugging Jack Y este cosplay si me hizo hervir la sangre Ya que está mandado a la mierda Y más por esos dedos de salchicha joder Bueno chicos hasta aquí el video No olviden dejar su like y suscribirse Si quieren una segunda parte de este video O que reaccione a cosplays de otra cosa Díganlo en la caja de comentarios Y veré cuales cosplays voy a reaccionar Adiós a todos